y como andan señoras y señores bienvenidos a otro capítulo de el juego agarrando la pala digo de otra nueva guía del foju y en esta ocasión vamos a hacer algo que bueno ya ustedes me venían pidiendo hace rato ustedes sabrán un cambio importante en lo que sería el drop de las dg normales porque ahora se dropean ocs y al dropearse ocs también se cambió el botón del rientre haciendo que a partir de ahora el farmear sea una experiencia mucho más conveniente ya que se pueden generar muchos teras así que bueno ya me los imaginaba a ustedes en plan hay coja y coja y quiero una guía de cómo hacer teras y va a ser por las buenas o por las malas así que aflojar a guía o te aflojo pero ahora muchachos no hay necesidad de ponernos violentos que estamos acá para agarrar la pala y explicarles la situación así que bueno el día de hoy vamos a estar hablando de una forma de hacer teras muy rápida la cual involucra a una deje que se puede hacer muy rápido y a un digimon con un potencial hasta ahora desconocido el cual puede romper la deje y hacer que generes una cantidad de teras muy alta en muy poco tiempo pero primero lo que tenemos que perdón mucha venta de humo bueno así comencemos con la guía primero que nada vamos a hablar de la deje la deje es la de las cuatro bestias hay cinco en total las cuales muchas son muy buenas sean mucho dos pero tienen un principal problema y es que son muy largas de recorrer por lo cual no se pueden espamear muy rápidamente edg es bastante larga y además tiene cuatro estancias z deje también es larguísima creo que la más larga de todas y tiene también cuatro voces q deje es larguísima f deje no es del todo tampoco tan conveniente ya que son dos papas no el primero para los cuatro las cuatro bestias y el último para fanglo por lo cual hacerlo siempre te va a llevar dos minutos más o menos y eso es mucho tiempo y eso nos deja con el mapa más conveniente y el más corto de distancia en cual es b deje es un mapa extremitamente extremadamente chico y además son tres voces por lo cual se puede espamear muy rápidamente pero el principal problema de esta deje es uno solo y son los tucanes pero yo porque le siento carnes evidentemente son kiwimon dije los tucanes exactamente hacer esta parte es bastante engorrosa ya que son bichos que no mueren de un solo golpe sino que tenés que darle como mínimo dos o tres o darles algún que otro skill y si usas a los digimon meta como omegamon x lucemon x etc tienen un cooldown de cinco minutos barra seis minutos así que no lo hace bastante conveniente para hacer esta deje incluso algunos otros como ordine mon y otros que como luz perdón como setmele pueden hacer una esquina en área pero no lo llegan a matar o el cooldown es muy alto haciendo que no haya forma de hacer esta parte bastante rápida al menos que seamos una parte agudos pero ese digimon todavía no está aquí bien en conclusión esta parte es totalmente inconveniente y no se puede enrollar del todo pero hay un digimon un solo digimon casi olvidado que esto lo puede hacer porque tiene un f3 super potente haciendo que pueda one shotear a los kiwi y tiene menos de un minuto de cooldown así que lo puedes usar en todas las rondas este skill sin ralentizarte la party y haciendo que cumplas una ronda de esta deje e incluso hasta en 48 segundos o menos ese digimon x es dukemon x así es dukemon x tiene un golpe en área bastante particular porque como decirlo no es un golpe en área es un golpe en línea recta así que le pega en todo lo que esté frente a él este golpe en línea recta hace un daño elevadísimo para los golpes en área así que puede one shotear a los kiwi tranquilamente si los llevas al nivel 25 y te haces una build de kill damage así que hablemos de la build volviendo al juego muchachos quiero mostrarle rápidamente lo que tengo yo para potenciar mi f3 en este caso como pueden ver acá la f3 se la lleve a nivel 25 tiene un daño a base de 74 mil 281 que es una barbaridad para una f3 que tan solo tiene 23 segundos de cooldown bueno adicionalmente tengo estas gafitas que me dan 6 por ciento la ya saben la ropa queda 5 el auricular el pecho queda 10 por ciento después de esto nada más da aquí nada más creo que lo que da aquí dama ya acá es el atributo de la joyería como ven tengo un pendiente radiante común y corriente no es estar no necesitario estar fuleado pero si tienes algo duelo atributo sirve ya que el atributo se traduce como skill damage y esta joyería si bien tiene tributo tampoco tiene kill damage así que se le podría sumar más ustedes por ese lado lo que sí tengo que da skill damage y hay que tener creo que es forzadamente es el lote vice que los que no tengo no te vais recuerden que hay eventos donde los regalan cajitas de teba y yo tengo varios así que utilice este que es virus fuego adicionalmente también le mandé el llavero el poderoso llavero virus buster level max de 9% y bueno eso solo porque chips ya no hay lo que tenemos que tener en cuenta es que adicionalmente para eso tengo un título que da skill damage ustedes pueden utilizar si quieren el famoso título mejor dicho deck buff del sm perdón del x7 el título de x7 con darnes varamont da skill damage adicionalmente también tengo un gobernante el fuego alto que tenía ahí que da 15 por ciento que la más también tengo el pico de evolución esto es forzosamente necesario ya que un 50% más porque te dice que da 25 por ciento si sos bull mode pero si sos mega te da 50 por ciento y 50 por ciento de skill damage es un montón así que pico fue un lujón y bueno eso es todo recuerden que también tengo un suppression que se reinicia siempre al terminar la ronda si ustedes no llegan a tanto skill damage lo único que tienen que hacer muchachos es reemplazar lo que no tengan por ejemplo no tengan no tienen pic bueno tiene un 50 por ciento menos por reemplazan el pic por un skill de tamer que sea de skill damage por ejemplo acá ya tengo el río usted lo tiene que llevar el matt puede ser también matt da skill damage o puede ser incluso también tacato que también da skill damage todo eso para intentar guayotear en este caso yo no voy a tocar tanto los skills tamer quiero hacerlo solo con la build personal porque bueno ustedes deben tener sus skills de tamas de tamers armados para todo el mes no y no está bueno tocarlos pero si pueden ven que le falta un poco de skill damage siempre pueden toquetear lo que sería esta esta parte de los skill damage de los tamers kill para tirar una f3 todo poderosa que guayotea esos tucanes y ahora con todo esto finalmente armado que comience el show y yo no voy a tocar la vuelta del mundo de un skin por ejemplo el resto del mundo real pero como Ya han acabado con el Dodó, el Cucú y el Nené. Intenté ACP dejejar con la misma guía, pero ocurrió un problema. Al tener más HP, estos quedaron a 5%. Así que como Duque tiene 3 familias, recurrí a la solución más fácil y me fui a Laberinto. Otra posible solución había sido cambiar los Tamer Skills por Tamer Skills de Skill Damage. Pero ustedes pueden optar por esto. En este caso, yo prefiero usar los Pum de Laberinto para no recurrir a cambiar los Tamer Skills. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!